Magi Sound Records te presenta la edición explosiva carnavalera 2015 DJ Adonai Juárez No te asombres si te digo lo que fuiste un ingrato por mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo conformarte sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte no hay cuidado que la gente de esto no se enterará que gano con decir que un hombre cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste un ingrato por mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererte no hay cuidado que la gente de esto no se enterará que gano con decir que un hombre cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Mujer de amor sin que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererte no hay cuidado que la gente de esto no se enterará que gano con decir que un hombre cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Mujer de amor sin que nadie sepa a mí sufrir Mujer de amor sin que nadie sepa a mí sufrir mirar, pero quisiera tocar, andate no sea malita, yo quiero una tocaita, que lindo es tu cucu, bonito cucu, rico y suavecito, responsable está tu cucu, cucu, yeah, no te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada, oh, cachete con el pobre Colorado, no te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu, si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás, si quieres puedes mirar, no, si a ti te de la gana, pero si intentas tocar, dejaré una cachetada, no te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu, te voy a dar una cachetada, yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu, así que deja mi cucu, así que deja mi cucu, así que te toca por detrás, se te salta el corazón, y te quiero más y 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 más, si me pongo pantalones, y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás, no me canso de mirar, pero quisiera tocar, anda que no sea malita, yo quiero una tocaíta, ita, 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 ita. Qué lindo esto Escuchas las producciones de Magic Sound Records Mezclas de calidad Mezclas de calidad En manos de DJ Adonai Produce Estas con Magic Sound Records, El Salvador ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuento que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importe si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos De donde te sientes cada vez que me voy Música Música Mientras me visto otra vez Música 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 Y bebo de tus manos el pie Música Ay eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Música Y yo que te deseo a morir Que importe si me iré ahora o mejor después Que importe si es la última vez Música Que el orgullo puede esperar Música Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Música Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que el bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música Y yo que te deseo a morir Música Música Búscanos en Facebook como Magic Zone Records Música Música Escuchas la edición explosiva carnavalera En manos de DJ Adonai Juárez DJ Adonai Juárez Música Música Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Música Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Música Música Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbra Es más fuerte que un volcán Música Es un escándalo Es escondido de la luna No se puede continuar Música Música Por desgracia y por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Sigo mi vida, soy solo sol No hay quien me detenga, aunque no te voy Escándalo 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 Yo sé, Lora, Lora Tonta ¿Por qué quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme? Tonta Tonta Hoy la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te canses Tú te lo buscas, tú te lo buscas, tú te lo buscas, te lo buscas Y ella dice, deja de quejarte Tonta ¿Por qué quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme? Tonta Por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te canses Tú te lo buscas, te lo buscas, ella dice, deja de quejarte ¡Rico, eh! ¡Escándalo de José Lora! Tonta Tonta ¿Por qué quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme? Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo no te canses Tú te lo buscaste, ella dice, deja de quejarte Búscanos en Facebook como Magic Sound Record en Salvador Edición explosiva carnavalera 2015 ¡Suscríbete! ¡No te ama, Javier! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirad a tu sí Like! Gracias.